¿Cuánto lamento yo? Haber aparecido en tu camino ¿Cuánto lamento yo? Haberme atravesado en tu destino ¿Cuánto he llorado ya? Las lágrimas amargan mi martirio Sin haber motivo he negado haber nacido ¿Cuánto he llorado ya? Las lágrimas amargan mi martirio ¿Cuánto he llorado ya? Que te perdono no haberme comprendido ¿Cuánto he llorado ya? Las lágrimas amargan mi martirio ¿Cuánto he llorado ya? Que te perdono no haberme comprendido Las lágrimas amargan mi martirio natürlich Gracias por ver el video